Amigos de Expreso, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani, ya es la edición número 44 y nosotros seguimos celebrando el aniversario de Expreso número 29, seguimos de fiesta aquí en las oficinas de Expreso y también seguimos festejando el primer aniversario de la charla con Dani y miren nada más, hoy la celebración está en grande porque tenemos un invitado internacional, de esos que usted tiene que guardar esta charla, fíjese nada más. Él es un histórico del deporte tamaulipeco, en el 2005 rompió récord de tacleadas y capturas en la UNEFA, después recibió el premio Luchador Olmeca por su trayectoria, tiempo después llegó a los campos de entrenamiento de los Leones de Detroit, de la NFL y también de los Ravens de Baltimore, por eso está esto aquí, que yo le dije, tráete algo de los Ravens, pero miren con lo que llegó, esto es una falta de respeto para mí porque le voy a los Steelers, pero ahorita me la cobro. Algún defecto tenía que tener. Salomón también jugó en la NFL Europa, o sea, esto de la NFL, de estar en los campos de entrenamiento y también llegar a Europa a la NFL, está, perdóname la palabra, pero está bien cabrón y la forma en que llegó está impresionante y ahorita la vamos a desmenuzar. Fue seleccionado nacional, también fue a mundiales representando a México, él brincó de la UAT a la NFL y es algo impresionante. Yo lo aprecio mucho, es un tipazo y bueno, con todo y que le va a los Ravens, así lo aprecio. Salomón Solano, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto. Bienvenido a Expreso. Muchas gracias por la invitación y pues estamos contentos de estar aquí. Yo bien feliz y bueno, viendo esto, primero me impresionó porque le digo a Salomón, pues yo la verdad nunca había tenido la oportunidad de tener así de cerca, de estar palpando, de incluso ver los golpes, los rayones de las batallas que libraste en estos campos de entrenamiento de la NFL, aparte el jersey, que qué calidad tiene, impresionante. Yo te agradezco que hayas traído estos objetos que son, me imagino que muy importantes para ti, Salomón. Sí, no, la verdad que pues alguna vez, digo, cuando era niño, pues yo soñaba con estar en algún equipo de la NFL y fui muy afortunado porque digo, estuve tanto en Baltimore como en Detroit. Sí. Entonces la verdad es de que para mí es un orgullo, digo, ahorita doy clínicas y campamentos y una de las cosas que hago, pues les enseño a los muchachos de que se puede, de que las cosas se pueden lograr, entonces para mí es satisfactorio pues poder enseñar que estuve en uno de los 32 equipos. Claro, cómo no. Bueno, en dos de los 32 equipos que hay. Algo que pocas personas tienen la posibilidad de decir y bueno, en Tamaulipas no se diga, ¿no? Después de ti creo que nadie ha... Sí, bueno, hay muchos, dicen hijos de tamaulipecos porque ya después los conocí, ¿no? Este, el caso de Manny Ramírez, el caso de este Roberto Garza de los Osos de Chicago, que tienen familia en Burgos, tienen familia en Tampico, pero ahora sí que digo, producto 100% victorias, pues sí. Claro, totalmente, Salomón. Bueno, yo no puedo continuar porque ese color me está rompiendo la cabeza, así que tengo que poner esto, tengo que, acá de mi ídolo, que me mató en mi infancia Troy, Salomón, discúlpame, pero el pollito, que chao, un poquito aquí de dorado y negro, por favor. Está bien, ahí, ahí, ahí cerquita. Fíjate, no puedo decir tan mal porque, digo, mi papá también le va a los Steelers. Lo sé, lo sé. Entonces, saludos al coach. A mi papá, este, y una vez él me fue a visitar allá a Baltimore cuando jugamos contra los Steelers. Entonces, estoy yo con... ¿De quién le iba a él? Ajá, él, él, pues, se quería guardar, pero uno de los comentarios que él hizo que todo así, todo el mundo volteó a verlo y yo le decía, papá, no, no hagas esto. Dijo, oye, ¿dónde puedo comprar aquí una toalla terrible? ¡No! No, no. Te van a linchar. No, te van a linchar aquí. Sí, no, ya, ya empezando el partido, sí, es una rivalidad increíble, pero sí, de esos momentos que... Tú sí la sientes ya. Sí. O sea, esto sí ya te... Es que, por ejemplo, es, 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 este, digo, esas son cosas que, que me, nos pasaron ahí. Ajá. Si tú vas, este, manejando por Pensilvania y llegas a traer algo de este equipo, es seguro de que te van a poner un ticket, una multa, y a lo mejor hasta pasas un día en prisión, porque sí es, este, sí es a tal grado de que la rivalidad, o sea, entre mismos jugadores, coches, a todos los grados, este, hubo una temporada, digo, yo ya no estaba en el equipo, pero Baltimore nomás ganó cuatro partidos, pero esos cuatro partidos, los dos le ganó a Peele, y con eso, salvó la temporada, sí, salvó la temporada. Sí, así es, han tenido agarrones tremendos, que en la estadística ha ganado muchos más partidos, pero bueno. Sí, 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 es que tiene más tiempo, ¿no? Eso sí. Oye, oye, Salo, vámonos, vámonos al inicio de, de esta historia que se llama Salomón Solano, que, que le falta mucho, pero, pero hasta este punto la vamos, la vamos a, a revisar. Yo traía en mi, en mi, en mi libreta, que íbamos a repasar, digo, eres, eres victorense de, de la Sosa, donde se vive y se goza, porque ahí es, es, este, Salomón. Digo, ahorita vivo en las brisas, pero se está ahí. Bueno, pero, pero la Sosa sí es tu, es tu barrio, es tu barrio, yo te iba a preguntar, ¿cómo llegó tu papá a, a Victoria? Y bueno, fue por el americano, pero ahorita antes de la charla estábamos platicando, las raíces de Salomón en Victoria vienen de mucho más atrás, a ver, arráncate. Bueno, mira, este, digo, ahorita voy a nombrar a los, a los tres baldos, voy a empezar con el primero, es, Baldomero Solano Loyo, él es mi bisabuelito, él es un señor de Chiapas, que él es, ¿de qué municipio? No recuerdo bien, sí, ay, Villahermosa, no, pero, este, es un ranchito, él, él, él tuvo a, a, a mi abuelo, ¿no?, que es Roberto Solano Jiménez, bueno, él, él tenía mucho amor por las pesas, te hablo que eso fue en los cuarentas, entonces, él, empezó a hacer exhibiciones de levantamiento de pesas, entonces, vi, fue a Monterrey, y en Monterrey, lo mandaron aquí a hacer una exhibición. Ya, desde él, ya, era esta estatura, este físico. Fíjate que no, él, él era una persona, este, chiquita, pero muy, muy compacta, o sea, estaba muy, muy compacta, entonces, él viene aquí a Victoria, y hace, este, exhibición de levantamientos y todo, en, en la caída, algo que será la calle, este, la calle, pues, digo, ahorita es como que el ocho, es como que la calle, pero en la principal, en el momento. En la principal, ¿no?, la calle. O sea, se pone a hacer... Ah, cuenta que en un, en un, este... Tipo el Libre 17, que hacen actividades. Ándale, así, y, y él estaba haciendo actividades y, y todo, y, y en esos, entonces, él conoce a mi abuelita, a mi abuelita, este. Creo que sí, mi abuelita trabajaba en una florería, ahí por el centro, no sé exactamente en qué calle, pero, pero sí, ella trabajaba ahí, entonces, ahí mi abuelito y mi abuelito se conocen, y ya mi abuelito se la lleva a Monterrey. Se la lleva a Monterrey. Ah, entonces, allá empiezan a, a vivir y todo, digo, mi abuelita no era de Victoria, mi abuelita era de Villagrán, pero como, como todos, o sea, vienen a buscar una mejor vida que a Victoria, entonces... Se quedó. Se quedó y de aquí, este, se fue a, a, a Monterrey. Digo, mi papá, este, él, él, este, pues, crece allá en Monterrey, este, crece, pues, en una familia de ocho hermanos, o sea, sí, sí, era, y él era el, el, el mayor de los hombres, ¿no? Sí. Entonces, este, algo que hacía mi papá en la prepa, este, era de que él trabajaba, estudiaba y, aparte, jugaba americano. Ok. Entonces, sí, sí. ¿De qué jugaba el coach? Sí, él jugaba de, de tackle ofensivo y tackle defensivo, jugaba las dos, las dos líneas. Entonces, este, pues, su vida fue, pues, un poco rápida, como era el mayor, pues, tenía que trabajar y, y, digo, él me cuenta, ¿no?, que, que de repente andaba repartiendo, este, que esos materiales y andaba en fundas porque saliendo de trabajar sí iba a entrenar. Sí, iba a entrenar. Entonces, en, en su segundo año de universidad, este, no recuerdo quién era el rector aquí en, en Victoria, le ofrecen una beca para jugar en los correcaminos, que no eran los correcaminos, en aquel entonces eran los potros. Los potros. Los potros. El primer equipo de fútbol americano. El primer equipo de fútbol americano de aquí, de, de Tamaulipas. Que era uniforme verde, ¿no? Era, era naranja y blanco. Naranja y blanco. El azul todavía no, no, no estaba. Entonces, él se viene, digo, con, tú lo has de conocer, el ingeniero Miguel Rodríguez, el oso. Sí, sí, sí. Este, digo, el azul, mi varios, varios. Con el profe de matemáticas. Ajá. Sí, entonces, ellos se vienen de amigos, ¿no?, y, y llegan aquí y, y el primer año, pues, sí, o sea, ahora sí que compiten bien padre y todo, pero para el segundo año creo que hubo un cambio político y les quitan las becas a todos, ¿no? Ajá. Entonces, como mi papá ya se había salido de la uni de Nuevo León, él ya no podía regresar. Tenían un reglamento muy estricto donde si tú, 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 tú salías de la uni, ya no podías reingresar. Entonces, él se tuvo que quedar aquí a terminar la universidad. Entonces, en este inter, pues, él, este, empezó a hacer muchas cosas. Hizo el primer equipo de novatos de agronomía. Ok. Y, en ese equipo de novatos, este, él invitó a un coach que es una leyenda que él ni sabía que iba a ser coach, porque él no estaba en Victoria para ser coach. Él invita al coach Erce Lewis, que es el pastor de amor viviente, sí, bueno. Este, ya de cuenta que él, él invita al pastor Erce. Y fíjate cómo son las cosas, porque digo, también mi coach Lewis, que lo quiero bastante y todo. Este, cuando recién llega mi papá a la iglesia, pues, el coach Lewis, este, el pastor Lewis, le da miedo, porque, pues, mi papá, pues, te imaginas, o sea, de joven haber estado bien grande y todo. Este, pues, llega allá afuera de la iglesia, pues, ¿qué dicen? Chin, los porros ya vienen aquí a la iglesia, no sé, ¿no? Entonces, dice que él le ofreció. En esa época sí había porros. Había muchos porros, sí, había, era, era más peligroso, yo creo que es más que la maña ahorita, ¿no? Oye, entonces, total que le dice al, al, al pastor, ¿no? Le dice, o este coach, quiero que, que si me pudiera ayudar, yo sé que usted jugó en Dallas y tiene experiencia y todo. Y él se negó, él dijo, no, yo vengo aquí a ser pastor, yo no vengo a, el americano sí me gustaba mucho de joven, pero no. Entonces, dice él que le habló a su pastor, que es un súper pastor, hasta el pastor Heggy, que tiene una iglesia impresionante en San Antonio. Le habló y le comentó que una persona lo buscó y todo. Y el pastor de San Antonio le dijo, es que esta es una oportunidad tremenda. Le dices, aquí ahorita en el, en el 20 Bravo, que era donde tenía la iglesia, le dices, a duras penas tienes 15 personas que van a tu iglesia, porque te conocen como el gringo loco que vino aquí, ¿no? ¿Él por qué llegó acá? Él, él, él venía, hizo su misión, fíjate, cómo son las cosas que esto, yo no sé qué tenga que ver con el americano, pero el pastor Lewis y el pastor de Palabra de Vida, llegaron a la, a Victoria al mismo tiempo, o sea, uno por un lado y otro por otro. Entonces, una de las cosas que le decía él de San Antonio, le decía, si tú te conviertes en coach, la gente te va a ver como el entrenador. O sea, obviamente que él pensando como en Texas, que el entrenador es otro. Entonces, pues ya después de recibir ese consejo, pues acompañó a mi papá a ser entrenador y a las tres semanas, el coach de Lewis y mi papá se presentan con el nuevo director de deportes de agronomía, un señor de nombre Humberto Filizola Aces. Entonces, digo, ya de ahí, pues la historia, pues este, ya el coach de Lewis y sus coaches de agronomía, entonces ya mi papá pudo jugar para la facultad de agronomía y ya, pues la historia siguió y todo. Ya todo, todo lo que, lo que consiguió, ¿no? Todo lo que consiguieron ya. Después el coach pasa mayor y bueno, y todo lo, una historia. Sí, sí, toda la historia que se hizo. Extraordinaria. A ver, Salud, pero vamos, vamos a, a tu parte. Creces en la Sosa, ¿qué onda en la Sosa? ¿Cómo, cómo fue una infancia en la, en la colonia Sosa? Una infancia, fíjate, este, te da cuenta que de niño, 10 años, mi mamá me mandaba las tortillas y esa colonia, bueno, la que, por la placita, este, sí había tortillería, pero yo vivo acá del lado de la América Española, entonces, este, literal, para llegar a esa placita te hubiera, hacía como 10 cuadras, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes lo que hacía? A mí, vi en mi bicicleta al Horacio Terán. Ah, ok. Y ahí, de repente, pues, me ponía a jugar, maquinitas, que el Kino Fighter, que el Striker, o sea, todos esos, y, y, pues, era ahí porque, fíjate que en ese tiempo no estaba tan poblado como está ahorita, pero, digo, le, le, le contaba a alguien que, este, una de las cosas bien padres es que vivía a una cuadra donde está la Bimbo. Ok. Entonces, cuando de repente los, los, este, choferes, los que llevaban el producto, se pararon ahí por mi casa, luego lo salía y decía, porque te lo vendían a precio, este, este, de tienda, ¿no? Entonces, decía, digo, eso era algo bien padre porque, pues, como, este, tenías, convivías, hacías, digo. Lo que me gustaba mucho es que estuve muy, vivía muy cerca de la UAD, o sea, con el tiempo era de que yo caminaba a la UAD y me regresaba a la UAD, eran como 10 cuadras, ¿no? Sí. Pero relativamente cerca, ¿no? Y ahí en la UAD, en esos momentos, se, pues, empezó a crecer en ti la pasión por el americano. Sí. Tanto que por ahí me arrolaron una foto donde estás tú de aguador. Sí. Bien chiquito. Sí, fíjate, mi primer trabajo, o sea... Mi primera chamba, dice. Mi primera chamba, sí. Era el aguador del equipo Correcaminos, o sea, fíjate cómo es de que, eh, mi papá era coordinador de ofensivo. Sí. Desde el 92. Ajá. Entonces, varias veces, en el 93 me llevó dos veces a Chihuahua, y luego en el 94 también me llevó, y en el año 95 el equipo de Liga Mayor queda campeón. Ajá. Yo salgo en esa foto histórica, este, ahí, ahí... Y tú te acuerdas de ese momento. Sí, o sea, el recuerdo, fue algo tan impresionante porque iban perdiendo por tres anotaciones contra las liebres de Ciudad Juárez, y en el tercer cuarto de repente el equipo anotó cinco, así, y tal, 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 y ganaron. Y... O sea, lo más gacho era de que en el medio tiempo le hablaron al rector, le dijeron cómo va el partido, vamos, vamos perdiendo por tres anotaciones, entonces, pues ya canceló su huida al juego porque... Híjole, o sea, creyó que no. Creyó que no iban a ganar porque realmente el partido estaba para perder, pero... Dijo, si vos me iban a lincher. Ajá, iba a haber caras largas y todo, ¿no? Digo, hoy en día, digo, tenemos los celulares y hubiera estado al instante de que, ah, acabo de anotar, pero en aquel tiempo era de que, pues, los que tenían radio, teléfono, avisaban, entonces no era tan fácil comunicarse, este, con ellos. Yo me imagino que la llamada, la han de haber hecho del multi, o sea, entonces no era tan fácil comunicarse con alguien, ¿no? Pero ese fue el primer campeonato de Correcaminos en el 95. ¿Ahí ya jugabas tú en infantiles? Sí, jugaba en la categoría hormigas, que viene siendo como 8 y 9 años, sí, sí, sí. Tu papá, desde que tú eras pequeño, te empezó a forjar, ¿no? Te empezó a, pues, a exigir, a enseñarte, sí, pero, pero sí te ponía como que los retos, como que te iba pidiendo más siempre, ¿no? Sí, mira, da cuenta que mi papá algo que hacía y siempre, o sea, no sé, a lo mejor está en mi carácter o me lo forjó, no sé. Pero siempre él decía, este, no, no puedes hacer esto. Y yo por el, no sé, orgullo, o sea, ¿cómo me va a decir que no, no? Entonces, este, digo, una de las cosas que él hizo, que digo, hoy en día sería hasta ilegal y digo, no es recomendable porque no creo, o sea, yo escucho historias en todo México y cuando yo cuento la mía, todo el mundo hasta les da miedo, pero cuando yo tenía 10 años, yo ya jugaba con la categoría secundarias, que viene siendo como de los 12 a los 15 años. O sea, a los 10, tú jugabas contra los de 15 ya. Los de 15 ya. Y luego, cuando ya llego a secundarias, que 12, 12, 13, ya estaba jugando con los de prepas, ya jugaba con los de 16. Una cosa, sí, o sea, los golpes y todo, sí, sí, estaba difícil y todo. Pero lo más impresionante vino ya cuando cumplí 15 años. Entro apenas a la prepa y me registran en la categoría intermedia con los zorros. Entonces, yo juego los zorros, este, a mis 15 años juego, pues, ya con los de universidad. Pero eso es categoría intermedia, o sea, es un nivel difícil, pero sigue siendo. En la pretemporada, o sea, de cuenta que, que zorros fue en marzo del 2001. Ajá. En agosto del 2001, mi papá era el coordinador ofensivo de Liga Mayor. Entonces, él, yo he jugado de ala cerrada, me dice, sabes que el ala cerrada de Correcaminos no va a llegar a la pretemporada. Y en aquel tiempo, el corebag era Memo Fierro, sí lo conoces, ¿no? Saludos a Memo. A Memo Fierro. ¿Tú ahí estabas en zorros? Estaba en zorros. Ajá. Entonces, en la pretemporada me dijo, necesito que vayas a entrenar para que Memo Fierro tenga los tiempos del ala cerrada. Ajá. O sea, Memo tiraba así durísimo. Entonces, pues, ahí estoy a mis 15 años. Era para que Memo practicara, ¿no? Sí, para que Memo tuviera sus tiempos porque ya era la última temporada de Memo en el core. Pero, pero, ¿tu papá pensando en sí meterte a jugar o simplemente para que Memo trabajara el pase? Memo trabajara el pase. Los tiempos. Ajá. A los tiempos. Entonces, hay cuenta que ese año, el primer partido de pretemporada, este, le ganamos al TEC de Monterrey, vino aquí a Victoria en una cosa increíble. Yo casi no jugué entre, entre unas cuatro o cinco jugadas de ese partido. Pero jugaste, o sea, a los 15 años jugaste contra el TEC de Monterrey. Contra el TEC de Monterrey. Mi primer partido de Liga Mayor, es una cosa increíble. No. Pero. ¿Cómo quedó ese partido? Ganamos 27-24. Aparte, ganaste. Bueno, el partido. Ajá, el primer partido. O sea, fue una cosa de que, digo, obviamente el TEC de Monterrey no mandó al primer equipo, pero muchos de los que jugaron, terminando siendo campeones nacionales con el TEC de Monterrey y todo. Lo más así impresionante que ahí fue cuando ya me di cuenta que, pues, este, el juego es otro, ¿no? Sí. Siguiente semana de pretemporada vamos a la Ciudad de México y jugamos contra el TEC de Monterrey Campos, Ciudad de México. Ajá. Y me acuerdo que tenían un linebacker número 10. Este ya tenía 27 años. Sí. Pero. ¿Y tú 15? Yo 15. O sea, ya, digo, por más que tú siempre has tenido un físico grande y todo. No, y aparte, digo, esto es lo que sabemos en el mundo del deporte. Cuando ya empiezas a hacer pesas, este, más en México se da mucho. Llega un punto en el que ya no levantas más, entonces se meten trucos, se meten magia. Sí, claro, claro. Entonces yo me acuerdo que ese chavo estaba durísimo. Entonces, en un kick-off, este, hago contacto con él, me aplasta y salgo acá, así, todo, todo mal a la banca y todo. Entonces, pues ya decían, oye, este, qué tipo, o sea, se ve gacho, pero ya después dije, bueno, ahí tengo una meta, o sea, tengo que algún día yo voy a ser ese que. Tengo que competirle a ese o ser mejor que él. Sí, o sea, ser esa persona que voy a poner golpes que los voy a dejar con miedo. O sea, traumados, ¿no? Entonces, este, por ese lado yo decía, bueno, estuvo bien ese, ese año porque fue una cosa, yo creo que fue el tiempo en que más deporte hice en mi vida. O sea, era una cosa, era el verano del 2001. Me levantaba a las seis de la mañana y me iba con el equipo de Liga Mayor a hacer gimnasio de siete a nueve. Luego regresaba a la casa a comer y luego a la una de una a tres era el entrenamiento de, de este, los corcaminos. Ajá. Luego, de cuatro a siete tenía que ir a entrenar con los zorros. Ok. Y de siete a ocho, ocho y media, este, digo, le mando un saludo. Yo jugaba a básquetbol también. Ajá. Este, el profe Hermel Ando de la secundaria Feralizado, uno, él tenía un equipo que se llamaba Las Formigas. Y yo me había involucrado en ese equipo, entonces yo tenía que cumplir. Sí. Entonces, tenía cuatro entrenamientos al día y yo decía, ala, bendita juventud, porque lo podía hacer todo. Imagínate. Ahorita yo creo que ni veinte minutos. Sí. Aguanto, ¿no? Pero en aquel tiempo, sí. Porque en algún momento, Salo, sí tuviste esta como disyuntiva de o básquet o fútbol americano, ¿no? Sí, sí, bueno, déjame te cuento que en el dos mil tres, este, el, nuestro señor director de deportes del estado, Manuel Raga. Sí, saludos. Él, él, él me, me convocó para, este, ya ves que hay tres victoriencias que meten al corre. Sí. Para que les den este, bueno, él me, me convocó. Para ser uno de esos. Para ser uno de esos. Ya me di a su uno, ¿cuánto me di a su uno? Un noventa y uno, sí. Ya me di a un noventa y uno. Ajá. Pero rechacé esa, esa oportunidad porque en ese tiempo mi papá ya quería que me metiera de lleno al americano. O sea, estaba a la par, pero obviamente, digo, este, el nivel que le demostraron al americano, aunque era, era bueno en el básquetbol, era muy superior en el americano. O sea, pudiste estar en el, o sea, como jugaste en mayor de americano, pero también pudiste jugar en el corre caminos de la LNVP. De la LNVP, así es. No, como lo hizo, creo que Mamo Fierro. Mamo Fierro lo hizo, sí. Pudiste también. Mamo Fierro lo hizo. Mamo Fierro lo hizo. Mamo Fierro lo hizo. Entonces, ahí ya te decides por el fútbol americano. Salom, en ese recuerdo de a los 15 años que me dijiste que sí chocaste muy fuerte, que sí hubo sacudidas, ¿tu mamá qué decía? Fíjate que el secreto, ahora sí que ahorita ya que soy papá y todo, el secreto de que me haya ido tan bien, yo siento que es que mi mamá dejó a mi papá ser. O sea, y digo, esto no es para decir mal a nadie, pero hoy en día, si un papá quiere hacer algo con su hijo, muchas de las mamás están de que, no, 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 mi hijo, no, 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 se va a solear, le va a pasar esto. Y digo, pues, en aquel tiempo mi papá ahora sí que me trataba como hasta peor que los peores, ¿no? Pero era algo que ahorita yo digo, wow, o sea, viví muchas experiencias gracias a que lo dejó ser. O sea, si mi mamá no deja ser a mi papá, porque muchas veces digo, cuando te caes, te raspas, digo, un niño pues se debe de caer y se debe de raspar, es normal, ¿no? Sí. Pero sí, yo siento que el secreto fue que mi mamá, o sea, a lo mejor sí se daba cuenta, a lo mejor no, pero nunca se matió. Como que se aguantó y los dejó. Nos dejó ser, o sea, porque sí, sí hubo dos, tres veces, o sea, cuando enfrentaba lesiones, o sea, yo sufrí mucho desguinces en los tobillos. Entonces, este, era de que, este, de repente iba al congelador porque el primero que te dices, ponte hielo, ¿no? Y no había hielo. Entonces, ahí estoy agarrando unas, este, verduras julianas, un bistec, así para, para curar la lesión, ¿no? Pero, pero si algo puedo decir es que mi mamá ahora sí que, pues, se, se aguantó, se, nos dejó ser y yo creo que ese es el secreto más, más allá de todo, ¿no? Eso fue muy, fue muy importante y valioso en tu, en tu carrera. Oye, oye, Salo, después de esa experiencia de que ya participaste en el equipo de, de mayor, hubo un, una temporada en el 2004, con zorros, que marcó tu, fue punto y aparte, ¿no? Sí. Esa, esa temporada, platícame de qué pasó ahí. Pues, mira, ha de cuenta que en el 2004, este, yo ya había jugado una temporada de liga mayor. Sí. En aquel entonces se podía subir y bajar aquí, ¿no? Entonces, este, ha de cuenta que yo soy una persona muy curiosa. Sí. O sea, si, si algo me llama la atención, hasta que no investigo el porqué de las cosas, no suelto la investigación. O sea, entonces, este, yo estaba viendo un programa en ESPN y salió que la selección mexicana jugaba contra Europa y jugaba contra Japón y yo quise, pues, a ver, a ver cómo está eso. O sea, digo, en, hoy en día, pues, tú agarras el celular y tienes la, pero en ese tiempo no era tan fácil investigar las cosas, ¿no? Entonces, pues, digo, mi papá ha estado involucrado en UNEFA y igual yo, este, le digo, oye, papá, vi este programa, hay una selección mexicana juvenil, este, ¿a quién le puedo preguntar? Entonces, en aquel entonces, este, digo, el papá que era representante de UNEFA, el señor Aragón, este, le habla y le dice, oye, este, mi hijo me preguntó que había esto, tú no sabes nada, y le dijo, sí, de hecho, los, las pruebas de entrenamiento es la otra semana, si Salomón viene aquí, él se puede probar, este, le das así perfecto y todo, este, la prueba es en resquizos. Entonces, pues, donde le pregunté, ya tuve mi respuesta y me dijeron, pero si quieres ir, si estábamos a lunes, es el viernes la prueba, la prueba final. Pues, ahí voy, este, o sea, mi papá me mandó en un autobús, me recibió acá. El señor y, y, y fui a la prueba. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 años. Entonces, me fui a la prueba y todo, y la pasé, o sea, no me querían dejar jugar porque, este, era, yo era la cerrada aquí. Entonces, el que llevaba la selección no te usaba la cerrada. Entonces, pues, yo dije, uchaz, no voy a quedar, ¿no? Ajá. Pero resulta que el que estaba de fullback no fue al entrenamiento en la tarde del sábado, de ese fin de semana. Y, fue un efecto mariposa eso. Ajá. Y que me meten, y yo sin saber, en mi primera jugada planché al, al mejor a la defensiva de todo México. O sea, que tenía en ese tiempo, que es mi compadre, el, eh, Francisco Guerreño, el street. Este. Tú ni lo conocías. No lo conocías. O sea, sí, yo les, cuento mucho en mis conferencias, les digo que, que a veces es mejor no saber, ajá. Porque cuando sabes, el miedo interno te llega. Entonces, yo no sabía ni quién era, yo nomás. Te sugestionas y. Y empiezas, entonces, ese bloqueo hizo que todos los entrenadores, que, pues, digo, ahorita, este, el coach que estrae, el Juan Labastilla, que ya coacha en LPA, este, dijeron, hay que tener en este en el equipo. Sí. Entonces, ese año me tocó. Y tenías 17 años. Tenías 17 años. Fui a Houston a jugar el Mundial Juvenil. Sí. Entonces, cuando regreso. Pero, ¿qué sentiste de representar a México? Ah, era una cosa impresionante porque, este, había roto muchas barreras. O sea, mucha gente durante años me dijo, es que, este, en este deporte, tú eres el único que lo está haciendo. Sí. O sea, selección, este, mexicana juvenil, este, digo, esto es algo, y, 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 y lo digo a muchos porque este año dos, tres tamolipecos pudieron haber ido al Mundial, pero, este, hubo una bronca y, y la selección no pudo ir, pero hasta la fecha yo sigo teniendo el récord de ser el único tamolipeco en ir a, o sea, fui a dos Mundiales Juveniles y a un Mundial, este, senior. Entonces, este, para mí fue increíble porque, pues, yo llegué aquí a Victoria, pues, con mi jersey de la selección. O sea, te hablo que, pues, ya iba a entrar a la universidad y todo, o sea, todo, todo, o sea, era muy padre. Pero, algo que pasó cuando estuve en la selección, y, y les digo a todos, es de que, este, tenía amigos ahí, pues, ya de lo mejor de México, entonces, tenía amigos que venían de Tigres, tenía amigos que eran de Borregos, de los aztecas de la Udla, de Pumas, entonces, estando ahí y almorzando con ellos, yo les dije, ah, no, mire, un equipo de Victoria, fue a jugar, este, allá a Monterrey contra ustedes, y los chavos dicen, sí, pero les ganamos 80-0, y ese era el mejor equipo de aquí de Victoria, que eran los vaqueros de agronomía, eran el mejor, o sea, tenían una camada muy buena y todo. ¿El que hizo a tu papá? Ajá, me da cuenta que, que el equipo, pues, ahí, ahí dejó, mi papá ya se había, en el noventa, él se cambia a comercio, o sea, el colegui se quedó y luego se lo dejó al oso ahí y todo, entonces, este, ah, me da cuenta que yo vi, como que dije, wow, o sea, ¿por qué le lo dicen tan fácil? Nosotros no le, no le hemos podido ganar en dos años, o sea, y ellos, eh, 80-0, ¿no? Pero ahí era cuando me di cuenta que ya estaba en otro nivel, o sea, que ya, ya, este, pues, había pasado de una cosa a otra, y lo que a muchos les cuento es de que jugué con dos, tres personas que terminaron jugando en NFL, unos que representaron a Estados Unidos, literal, dañada cuenta que no sé si has estado en una carretera de alta velocidad, así se veía, así, o sea, el, pues, era puro, pues, chavos que, que estaban en high school, a otro nivel, entonces, llego aquí a Victoria, o sea, yo todavía podía jugar con la facultad de comercio, y literal veía todo en cámara lenta, o sea, veía cuando hacían el engaño, cuando así, o sea, todo lo veía así, súper lento, y decía, es que esto está muy lento, Ya es otro, otra velocidad, es otra velocidad, y eso explicaba el 80-0, ¿no? Ajá, sí, entonces, obviamente, digo, no quiero decir que me hice más rápido, pero sí me hice más ágil, o sea, hacía cosas más rápidas, o sea, cosas, este, técnico, entonces, ese año, pues, este, el equipo de comercio, no teníamos una camada tan grande, a duras penas, 18 jugadores jugaban, ¿no? Comparado con los equipos de antes que de 50, entonces, ganamos la final de la Lufaguad, y pues, ahora sí que yo hice la jugada del partido, ¿sí? Ajá. Entonces, este, ahorita, o sea, que lo pongo en perspectiva, esa jugada prácticamente, pues, me cambió, me cambió, una, la mentalidad, Sí. Me cambió, ahora sí que la forma en la que la gente me veía aquí, porque una cosa es que, pues, como dicen, como Messi, ¿no? De que campeón allá, campeón acá, pues, pero aquí no. Tienes que enseñar que lo ves aquí, y para mí fue algo bien bonito, porque fue mi último partido con Zorros. Sí. Y, este, y, pues, lo hice de la mejor manera, o sea, me retiré. Campeón. De la mejor manera. Y con la jugada del campeonato. Del campeonato, exactamente. Entonces, sí, sí, son de esas cosas que digo, wow, o sea, fui afortunado, este, al estar ahí, y, y más que nada, los muchachos con los que jugué en ese entonces son, son mis hermanos, porque, pues, digo, el campeonato no, no lo hice yo, o sea, fueron, este, todos juntos, este, luchamos. Se hicieron familia, ¿no? Así es, digo, este año, exactamente, fíjate, en una semana tenemos el 20 aniversario de ese, de ese juego. Ah, pues, excelente. Sí. Y, 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 y es que yo creo que genera tanto porque era un equipo que, pues, nadie apostaba nada por ustedes, ¿no? No. Hasta, como dices, eran bien poquitos. Sí, no, de hecho, o sea, todos decían desde el principio de la temporada que la final iba a ser agronomía, leyes, y terminamos ahí colándonos y siendo el, el caballo negro, ¿no?, de, de la temporada. Y ahí hice, les digo, también la unión con tu papá de ese momento. Sí, fíjate, eso es algo bien padre porque, por ejemplo, mi papá en ese tiempo era como que su momento más, este, iba en su cúspide de coach y yo iba en mi cúspide de, de jugador. Entonces, fue algo bien padre porque les digo a todos que si, si no hubiera ganado ese campeonato, a veces siento que, que yo hubiera dicho que, que sus métodos no funcionaban, ¿no? Sí. Pero al, al, al ver que el resultado se dio, ver eso, digo, bueno, no cambiaría muchas de las cosas que, que, que pasaron, que pasamos. Porque digo, ya después de ahí, pues, vino otra historia más, este, compleja. Pero si algo te puedo decir es, el espíritu de lucha, el que él me hacía luchar hasta, hasta no rendirme. Sí. Creo que ya después, este, cuando te ponen a escoger entre una persona que no tiene carácter a una que, que lo va a dar todo, sin importar qué. Esa es la, la ventaja que tiene sobre las personas. Totalmente. Sí. Después de ahí, ¿qué pasó? Porque, ¿siguiente paso ya fue lo de la NFL o qué vino? Sí, bueno, fue un mundial más en el 2005. Ajá. Y en el 2006, este, yo, pues, tenía ahí problemas existenciales, ¿no? Porque quería yo irme a jugar a una universidad, este, que estuviera en los diez grandes, que era el máximo nivel en, en México. Ya tenía amigos en todos lados. Tuve dos, tres ofrecimientos de los Tech de Monterrey. Pero, pues, no me dejaron ir. O sea, al final, no me dejaron salir de aquí. Yo estaba como que frustrado y no quería jugar. Entonces, hasta una semana antes de empezar la temporada, un amigo habló conmigo, me convenció y me fui a jugar el primer partido de temporada, ¿no? Resulta que en ese juego, termina el partido, se me acerca un español y me dice, yo veo que tú tienes mucho futuro. Yo ya llevaba tres temporadas jugadas en ONF. Entonces, yo decía, pues, ¿futuro en dónde? O sea, ya nadie me va a aceptar. O sea, ya no soy, ya no soy, este, elegible para jugar aquí, ¿no? Dice, no, yo no hablo que juegues aquí. Yo digo que te puedes ir a la NFL Europa. Entonces. ¿Y dónde te vio él? Me lo vio en la Nahuac del Sur, en el campo de Gamos Coemango. Ahí fue donde él me, él me, este, me vio, me pidió los datos y me dijo, al final de tu temporada, te voy a hablar para que hagas un tryout. Venían dos personas, una de Inglaterra y otra de Alemania a hacer el tryout. Y cuando terminó ese tryout, yo ahí hasta pensé que me lo dijo de broma porque yo no sentía que estaba a esos niveles. Me dice, te voy a llamar para que vengas a Tampa Bay. Si logras quedarte en Tampa Bay, algún equipo de la NFL Europa te va a agarrar. Y él dice, ah, sí, llámeme. Pero yo no lo creía porque cuando voy al tryout, yo pues yo veo al Félix Buendía, al Tyson López. O sea, las estrellas que jugaban en televisión aquí en México y yo, pues aquí en el correo. Que después se convirtieron en tus compadres. Sí, en mis compadres. Sí, son mis amigos y todo. Entonces, este, cuando me llaman, pues yo ahora sí que me saco de onda, ¿no? O sea, obviamente ya la preparación iba a ser otra. Me metí a estudiar de más inglés. O sea, empecé a hacer muchas cosas porque, o sea, ya las iba a necesitar. Y fíjate, una de las cosas que ahorita la puedo contar porque es algo así como que sentimental. Sí. Una semana antes de irme a Tampa, yo le pregunto al español este, bueno, y si llego a quedar, voy a regresar a México y luego ya me van a mandar a Europa o cómo va a estar. Y me dice, no, si te quedas ahí, ahí mismo te vas. Ya de ahí. Ya de ahí. Entonces, yo siempre he tenido así como que esa de que, pues, no contar tus planes, ¿no? Sí. Yo decía, bueno, y si les digo a todos que me puedo ir, pues mi mamá le va a dar el, 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 sí, el guapango este ocular. No, hubiera salido en el expreso. Entonces, este, pues yo dije, bueno, les voy a decir que voy a ir a la prueba. Sí. Y si quedo, pues les voy a decir. Ni a tu papá le dijiste. Ni a mi papá le dije. Te voy a explicar cómo se dieron ellos cuenta. Me seleccioné el equipo Reinfair de Alemania, Dusseldorf. Entonces, mi papá estaba en el congreso de Nefa, que es como por estas fechas. Sí. Este, ahí estaba Marco Martos, que era uno de los que hacían los trailers de la NFL Europa. Y le dice a mi papá, felicidades, señor, su hijo se va a ir a la NFL Europa. Y dice, sí, pero va a regresar. Y dice, no, ya no va a regresar. Va a regresar en, en seis meses. Y le dice, pero es que él tiene escuela aquí, tiene esto, tiene lo otro. Y yo, pues, si lo quiere ir a ver, vaya a Tampa, porque si no va a tener que volar hasta Alemania. Entonces, pues, obviamente, cuando le dio la noticia a mi mamá, pues, mi mamá estaba de que no, espérate, o sea. Y luego a Alemania. Ajá, o sea, mi niño, ¿cómo? O sea, yo, pues, yo tenía 20 años en aquel entonces. Entonces, pues, era así de que, de que, pues, yo les hablé y les dije, no, pues, voy a estar aquí y así. Entonces, una semana antes de irme a Alemania, ellos, este, fueron a verme, ¿no? Y fue algo bien bonito porque, este, obviamente, este, a veces madurar es situación en la que estás. Sí. Entonces, yo aquí no recogía ni mis pantalones, ni mis zapatos. Y mi mamá estaba atrás de mí, gríteme, gríteme. Y, este, y no es lo mismo que te lo diga tu mamá a que te lo diga acá un samuano de 1.98 de estatura y 180 kilos. Y que te diga, me mueves eso. Claro que sí, ¿no? Hay una... Te temas lo peor, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, pues, cuando ellos llegaron, dijeron, oye, pues, cosas han cambiado. Ya te hiciste más responsable. Pues, sí, la necesidad te hace, te hace serlo, ¿no? Entonces, fue algo bien padre porque, digo, me dijeron cosas que, que en ese tiempo no escuchaba. O sea, o sea, de cuenta que, que, como todos los papás, ¿no? Tienes un hijo de entre 19 y 20 años y dices, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí. Y así. Pero, de repente, ocurrió una oportunidad de estas donde, pues, ya estaba viviendo en el extranjero. Estaba ganando euros. Estaba haciendo cosas así. Entonces, sí fue algo, pues, ese choque de, de, de aceptar algo que, pues, era imposible. O sea, porque nadie lo había hecho. Pero fíjate que no solo, o sea, fueron, fueron a Tampa mi papá y mi mamá. Ajá. Pero cuando regresaron, o sea, dijeron, no, es que si no vamos a Alemania, tal vez nunca vayamos. Sí. Entonces, hicieron ahora sí que el gasto de su vida. Este, yo tengo tres hermanas, o sea, fueron mis papás y mis tres hermanas. Qué padre. Y estuvieron una semana ya allá en Alemania. ¿Te quedaron de sorpresa? Me avisaron, ¿no? Porque sí, sí, allá la comunicación sí estaba. Pero fue una cosa bien bonita porque, este, ahorita, digo, cualquier persona que te diga que viaje a Europa bien fácil, es bien difícil, ¿no? Entonces, el hecho, varios familiares me decían, es que tú fuiste el motivo por la cual, o sea, tu familia conoció Europa. O sea, si no hubieran tenido nada que ir. Nunca. Nunca hubieran ido, ¿no? Entonces, fue algo bien padre porque, sí, conocieron ahí la cultura, conocieron, este, cómo son los embutidos, la cerveza, todo lo que se vive en Alemania, ahí, este, lo vivieron. Y, fíjate, digo, un dato curioso, mi primer año fue en el 2006. Sí. Tres meses antes del Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol, exactamente. O sea, ¿estuviste durante el Mundial de Fútbol ahí? Estuve, pisé el campo donde se jugó la final y todo, o sea, sí. O sea, ¿dónde vivías en Alemania? Viví en Düsseldorf, pero Berlín, el Berlín Thunder, jugaba en el Olímpico de Berlín. Ajá. Entonces, pues, jugué ahí, jugué en el, en donde juega el Colón y donde juega el Hamburgo. Ok. Y Frankfurt, que fueron los estadios que, que se jugaron ahí en el Mundial. Entonces, sí, digo, ese año fue como que año dorado porque, pues, mucha gente que no entiende el americano me decía, ay, pero es que jugaste en este estadio. Y yo, sí, o sea. Estaba padre y todo, ¿no? Oye, ¿y cómo fue el choque cultural, en tu caso, en Europa, en Alemania, precisamente? Platícame, ¿qué pasó? Pues, mira, es algo bien difícil porque tú viajas aproximadamente unas 13 horas en avión. Sí. Y hay cuenta que tú vas así y el sol va así. Ajá. Entonces, vamos a suponer que yo me fui de aquí a las 6 de la tarde. Sí. Y en 4 horas ya era de día. Pero era porque vamos viajando a una velocidad y el sol viene así. Sí, sí, sí. Entonces, pues, llegas y tú ya te quieres dormir y te dicen, no, te tienes que dormir hasta que sea de noche. Entonces, vamos a suponer que allá son las 6 de la tarde. Aquí son las 11 del día. Ajá. Entonces, pues, yo ya me quería dormir porque tenía una desvelada de sueños. Sí, sí, sí. Y ellos te hacían que te durmieras. Entonces, pues, ya a las 7 te dormías y pum, despertabas a las 2 horas, ¿no? O sea, como una desvelada porque... Entonces, es aclimatarte al tiempo. Luego la otra es aclimatarte a la comida. Ajá. Una de las cosas que, digo, como mexicanos, tortillas y salsa. Sí. O sea, puedes comer lo que sea. Inrespetable. A lo que sea, ¿no? Entonces, es que la comida aquí nomás le hace falta tortillas y salsa. Todo está bien, ¿no? Todo está bien nomás. Quiero unas tortillas y quiero una salsa. O sea, porque, pues, tu pechuguita, tu arroz, o sea, todo eso. Pero si hubiera habido tortillas y salsa hubiera sido como que... Perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, eso. Y siempre había mucha cerveza allá, ¿no? Sí, o sea, tenían su barril. O sea, era algo que, por ejemplo, aquí yo digo, son cosas que aquí jamás podrían pasar porque si tú dejas aquí un barril y le dices, ándale, sírvete tantito, de repente se acaba y ves a la gente haciendo cosas. Pero, por ejemplo, otra de las cosas, este, el lenguaje. Y eso fue lo que... Sí, sí, sí. Le digo a toda la gente que, este, que había un programa, el único programa que yo pude entender en alemán fue Tommy Yer. Ah, pues pura... Sí, no hablan, no hablan. O sea, porque inclusive a la Pantera Rosa todos me dicen, oye, la Pantera Rosa, y no. La Pantera Rosa tiene el inspector y tiene, tiene de repente cosas que te están explicando y que hay un narrador que le dice, no, Tommy Yerri es puro, este, él me hace, tú le haces, él me haces, y no hablan y tú le entiendes. O sea, cualquier persona en el mundo puede entender Tommy Yerri. Sí, pero sí es algo difícil porque, porque vamos a suponer que en aquellos entonces, el príncipe del rap. Sí. La niñera Fein. Imagínate que tú dices, ah, el príncipe del rap. No le estoy entendiendo nada. Nada. Nada, sí, nada, nada. Entonces, como que, bueno. Bueno, dicen los que estudian idiomas que es el más complicado, el alemán. El idioma más complicado. Está complicado, digo, ya hasta que vives ahí y lo pronuncias y todo. ¿Ya hablas tú alemán? Eh, weiss, niza, cana, ah, no. No, pero. No, no, pero fíjate, o sea, lo, 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 como es las cosas de que, por ejemplo, este. Duhas es lo único que se ve. Duhas de, de Ramstena. Este, había telenovelas mexicanas. Que se traditieron allá. Ah, en alemán. Ah, en alemán. La telenovela esta de Edith González, la de Salomé. O sea, la veías y ya da cuenta que si le bajaba el volumen, entendía lo que estaban diciendo. Casi que le leías los labios. Le leías los labios y todo, pero, fíjate, eso era una cosa, yo creo que, que eso fue lo que más me costó mi primer año, o sea, porque. Sí. Yo me fui así a la aventura, o sea, obviamente el siguiente año ya llevaba que mi lab, que mi iPod, que esto, que el otro, o sea, tenía para entretenerme, porque si el primer año fue así de que ver y ver y, y por ejemplo, muchas de las cosas, la cultura de allá, que tú crees, por ejemplo, un domingo. Sí. Tú aquí un domingo puedes salir y, y hacer, nosotros jugamos el sábado, entonces el domingo era libre. Sí. La gente, literal, los domingos son libres. Tú vas a Walmart y está cerrado el domingo porque es libre. Ajá. Tú vas a. Es como día de azuato aquí, ¿no? Ajá, todos, o sea, pero, pero, o sea, si a veces queríamos nosotros jugar en domingo para que poder ir a las tiendas los lunes, ¿no? Sí. Porque el domingo así, todo cerrado. Todo cerrado. Entonces, pues ahí uno dice, chivo, vamos a, ahora sí que, que acostumbrarte a la cultura, a lo que hacen y todo, pues eso también, este, pues es parte de él. Claro. Oíselo, ¿y cómo llega la oportunidad ya en la NFL en Estados Unidos, en la estelar? Pues mira, da cuenta que, que mi primer año fue malo. Sí. Fue más que nada como que entender el sistema, entonces, al siguiente año yo hice como un calendario y dije, en esta fecha, este, tenemos que jugar aquí, en esta fecha, inclusive las cosas que, que si nos llevaban a comer a algún lado, que si nos, yo decía, ah, mira, tal fecha, jugamos boliche. Sí. Tal fecha, porque ya era un jugador veterano, entonces, ya no perdía mi tiempo, ya así como que, a la hora de ver videos ya decía, mira, los scouts se, lo están buscando que tú corras a la bola, están buscando que tú, este, vayas y hagas contacto con cierto jugador, entonces, ya como que ya tenía las respuestas del examen, nomás tenía que aplicarme, ¿no? Sí. Entonces, porque para muchos jugadores, la NFL Europa es, este, llegan ahí y todos están, sí, ahí era, y ya para mí el segundo año era, ya no veas eso, o sea, ya lo, ya lo viviste, enfócate en el juego, enfócate en. En crecer. En crecer, ¿no? Y tuve buenos números, pero aún así, pues, estaba muy chico, o sea, tenía yo, en ese tiempo 21, entonces había jugadores de 26, que era su oportunidad o ya no lo iban a tener, entonces, al principio como que me dijeron, no, pues mira, tienes el talento, pero a lo mejor todavía no es tu momento, ¿no? Sí. En la semana 7, ¿no? Entonces, obviamente, las últimas semanas de esa temporada, yo empecé a jugar muy agresivo, como que decía, ah, pues, si tú vas a ir a la NFL, pues, que te cueste ir, ¿no? Entonces, sí, literal fue, o sea, yo repartí una lluvia de golpes a la gente, o sea, legales, o sea, dentro del, nunca me multaron, y eso fue bueno porque, este, eran como 250 euros, algo así, que era una buena fe. Entonces, sí, este, nunca me multaron, pero dejaba mucho video, o sea, como sabía lo que estaban viendo, entonces, decía, ah, mira, este no está viendo, llégale, ¿no? Entonces, cuando termina la temporada, este, nadie me dice nada, o sea, yo dije, ching, pues, a lo mejor no lo logré, entonces, regreso a, a, a Victoria, este, y cuando regreso, me llama el alemán y me dice, oye, este, necesito unos datos de tu universidad, y yo digo, ¿para qué los quieres, no? O sea, ya la guada, déjala en paz, ¿no? No, pero ya, ya le di, o sea, datos de, de, hasta dónde me había quedado en la facultad de comercio, ¿no? Y resulta que al siguiente día me habla una persona de alemán y me dice, oye, Felicidades, sube que te voy a hacer los leones de Detroit. Y dije, pero, ¿cómo? O sea, yo a los leones, o sea, o sea, yo admiraba mucho a Barry Sanders, pero, pero primero tenía que asegurarme, o sea, como, como, como reportero, donde dices, si te dicen algo, a ver, ¿de dónde viene la fuente? ¿Cómo es, no? Pues resulta que investigué las páginas, y ni en la NFL Europa, ni en la del equipo decía esto, pero en la página de Alemania, decía que yo me iba a dar a los leones. Entonces, pues le hablé al español este, que era como que nuestra gente, y ya le digo, ya hay una página que está diciendo esto, y dice, bueno, mira, esa noticia no te la debo de dar yo, pero sí, ya el equipo te acaba de, y como él no era, él no, él nunca bromeaba, o sea, yo siempre intentaba bromear con él, y él siempre te decía, las cosas son así. Muy serio. Entonces, él me dice, no, este, te vas a ir, representa bien a México, y felicidades, ¿no? No, pues obviamente ahí me volví loco, porque, pues. Claro. Ya, ya era así, o sea, pues celebré con mi familia, mis amigos, mi mamá, hizo dos, bueno, mis papás hicieron dos fiestas, hicieron una con la familia. Ajá. De mi mamá, que es aquí en Victoria. Sí. Y luego fuimos a Monterrey, hicimos con la familia de mi papá, que es de Monterrey, ¿no? Entonces. Con los solanos. Ajá, con los solanos, fue algo bien padre, porque, pues sí, obviamente, este, pues sí, este, esas cosas te mueven, porque al final de cuentas, digo, cuando, cuando tú logras el objetivo de tu vida, o el que te planteaste. El que soñaste desde chiquito. Desde chiquito, creo que uno se autorrealiza, y, y, y yo siento que tiene que ver mucho, porque mucha gente me dice, es que yo te veo siempre bien feliz, y yo digo, es que, pues ya no hay envidias en mí, o sea, cualquier cosa que tú me digas, que si quiero, pues lo que yo quería, lo logré, o sea, entonces, cualquier otra cosa, si es una meta, pero no va a cambiar, este, pues lo que se logró, ¿no? Sí, oíselo, un tiempo ahí, platícame el momento en que le das la noticia a tu papá, que te vas a Monterrey. Fíjate que, que mi papá daba clases en comercio, digo, este, tienen la similitud del Inge Miguel Rodríguez y mi papá, porque los dos daban clases en agronomía, y uno se va a leyes y el otro se va a comercio, entonces, en comercio las clases eran de dos horas, entonces, él daba una clase de siete a nueve, entonces, yo le hablo aproximadamente a las siete cincuentes a la hora que, que yo ya me entero, que, y le digo, oye, papá, pues me voy a ir, que no sé qué, este, a Detroit, a Detroit, este, ¿dónde estás? No, me dice, no, ya, voy por ti, vamos a irnos a almorzar, o sea, él ahí en ese momento para su clase, o sea, para su clase. No me importa nada. No me importa nada. Y no se va a leyes. Ráyanse, ¿no? Entonces, ya, este, pasa por mí, y nos vamos a almorzar a la Applebee's, obviamente. ¿Te dio, te dio un abrazo? No, 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 nos abrazamos, o sea, fue algo bien padre, porque, porque, este, pues mi mamá también me abrazó y todo. Claro. Mis hermanos ni se habían levantado en ese momento, o sea, porque, es que yo, yo, yo traía el tiempo de allá, entonces, yo, a las cinco de la mañana ya estaba así, No, entonces, este, pues mi padre, ¿no? Porque, porque siento yo que, este, eh, ahora sí que, que, que esos objetivos o esas cosas, o sea, por ejemplo, ya cuando estaba en Detroit, mi papá, este, conocimos a varias personas, o sea, así te la pongo, ¿quién, gracias al americano, a quién ha acercado a mis papás? Por ejemplo, ¿has visto la película El Invencible? Sí. Bueno, tú conoces a Mark Wahlberg. Sí. Bueno, yo conozco a Vince Papali, pero, Vince Papali. Al real. Al real, al real, tengo fotos con él, mi papá también lo conoce y todo. O, por ejemplo, ahorita que salió la película de Kurt Warner. Sí. Bueno, el coordinador ofensivo de Kurt Warner, este, o, ¿cómo se llama? Matt Miller, que es el que, que le dice que no cree en él y que no sé qué. Bueno, mi papá se sintó todo un día con él a explicarle las jugadas y lo puso a hacer scout en, en Detroit y todo. Y, 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 y tú ves al actor ahí. Sí. Pero digo, bueno, ese es el actor. Sí, pero, o sea, ustedes son el real. Al de la vida real, ¿no? Entonces, ahorita digo, ¿qué tanto así que hasta mi mamá se ha visto involucrada de que, este, John Harbour? Ajá. O sea, mi mamá conoció a John Harbour, conoció a Ray Lewis. Sí. De militó a Ray Lewis. No, ¿qué? Porque, es que Ray Lewis no puede ir a una tienda departamental a un cual no puede ir. Sí. Porque la gente lo aborda. Los fanáticos, sí. Entonces, cuando mis papás fueron a ver el partido de Pittsburgh, este, Ray Lewis entró por una puerta secreta. Ajá. Que alguien, pues, llegue tapado y llegue así. Y, entonces, este, llega ahí este Ray Lewis y ya saluda a mi papá, así donde lo vio así. Hasta se hizo para atrás, se quedó pasmado, estaba casi tartamudeando. Pero mi mamá estaba de que, bueno, ¿y este quién es? ¿Este qué? Es el de seguridad. Este se parece a Terry Crew, que el de los aerosoles, no sé, ¿no? Entonces, no, ya les dicen, no, este, mucho gusto en conocerlos. Mire, yo, este, juego con hijos, su hijo muy bueno, que no sé qué. Y ya, se va. Oh, no, ahorita voy a la junta y le digo a Ray, no, ya se va. Y da cuenta que ya cuando se va mi papá dice, ching, ¿por qué no me tomé una foto? No, no se tomó. Y dice mi mamá, ¿pero por qué te tenías que tomar una foto? ¿Quién es ese? ¿Quién es él? Y dice, es el mejor linebacker en la historia de la NFL. Y tú lo tuviste acá y piensas que era Aguador de seguridad. O sea, porque, porque no, ella no sabía de esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digo, para mí es como que a veces ya ni quiere uno contar esas anécdotas porque te dicen, ay, no, ya vas a empezar con tus historias, este, de Marta y Gareda, ¿no? No, pero es que todos, todos quisiéramos, yo quisiera tener esa historia. Porque aparte conociste a Joe Flacco. Sí. Bueno, Joe Flacco, este, era, él era, él era novato cuando yo estaba. Entonces, fíjate, él era muy bien padre porque tengo historias con él jugando Madden, le gané en Madden y todo. Este, era de que, pues, teníamos que ir a ciertas partes porque él era novato, entonces teníamos que ir a ciertos cursos que te da la NFL. Sí. Y lo que ahorita más me da risa es que Joe Flacco no, todo el mundo cree que es malo, pero no es malo. Todo Joe Flacco ponle tres receptores de calidad. Sí. Y te va a hacer pedazos, que era lo que tenía Cleveland. Cleveland tenía buenos receptores, a Manny Cooper, el ala cerrada, y él nomás se dedica a tirar y es buenísimo. La defensiva que tenía Cleveland era impresionante. Era impresionante. Entonces, si tú, si tú le sumas, o sea, de que, de que, por ejemplo, él reparte el juego, ¿no? Sí. Puedes tener a alguien como de Sean Watson que él puede correr y hacer así, pero, pero él realmente se encarga de repartir el juego y es bueno. Bueno, el problema de Joe Flacco es cuando lo mandan equipos donde no hay talento, pues, él no va a correr la ola, ¿no? No pasa nada. Pero, pero él, él, él algo que decía en esta temporada en Cleveland es que decía, no, mira, es que Joe Flacco es un viejito. Yo le dije, no, pues, yo también, ya me están saliendo ganas, ¿no? Porque teníamos la misma edad, ¿no? Entonces, este, sí, Joe Flacco es, es una gran persona, pero si algo te puedo decir es, ese tipo de cosas, por ejemplo, este, digo, algunos nombres dentro de mis historias martiraderas. Hay una serie que se llama Ballers, que tiene la roca. Hay dos personas en esa serie con las que yo literal compartí, este, cuarto, este, compartí almuerzos. Uno, este Real Sox, que jugó en los cuerpos de Baltimore. Este, él sale mucho en la serie, obviamente, pues, él sí es un jugador, pero hay otro jugador que se convirtió en actor, pero es hijo de una persona muy, este, influyente en el cine. Este, J.D. Washington, el hijo de Densal Washington. ¿Eres amigo del hijo de... Jugó conmigo en la NFL Europa. Él jugó conmigo, da de cuenta que... Dile a tu amigo que quiero entrevistar a su papá, por favor. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Sigues teniendo comunicación? Pues mira, ya, es muy difícil, pero, pero tú ahorita lo ves en todas las películas que actúa y todo. Y da de cuenta que, este, él llegó de traspaso de Hamburgo al Rey. Sí. Y, pues, obviamente, pues, eres el hijo de Densal Washington, ¿no? Y en ese momento su papá era... Estaba haciendo Hombre en Llamas, estaba haciendo esas películas, ¿no? Entonces, sí, obviamente, pues, tú llegabas y platicabas con él y todo, y muy buena persona. Pero ahorita, pues, tú lo ves y es un actorazo, o sea, ha hecho varias películas muy buenas, ¿no? Pero sí, o sea, lo conocí en una etapa de su vida donde él era... ¡Qué padre! Él era, sí. Oye, Salo, y ya en retrospectiva, toda esta experiencia con Detroit, con los Ravens, que... Y por favor, no digas nada a mi pajarito, ¿eh? Es que yo sí, híjole, híjole. ¿Con qué te quedas a lo de esto que no lo vive cualquiera? Tú incluso estuviste en Europa, en la NFL, estuviste en tantos estadios de la NFL de Estados Unidos, en estas prácticas, conociste tanta gente, me imagino que también hubo momentos complicados, de todo viviste. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? Pues fíjate, creo que una de las cosas que a mí más me llamó es que yo realmente, pues, quería resaltar, digo, mi papá, pues, me plantó ese objetivo y cuando uno crece, pues, te das cuenta que el objetivo es bien difícil, ¿no? Sí. Pero creo que una de las cosas por las cuales yo creo que puedo morir feliz, y digo, no, no digo que se hayan acabado las metas porque todavía siguen muchas. Claro. Pero creo yo que toda, casi la mayoría de las cosas que me he propuesto las he logrado. Sí. Y digo, esto tiene mucho que ver con mucha gente que estuvo en mi formación y que cada vez uno aprende más y que cada vez uno, pues, dices, bueno, a veces lo más difícil es no intentarlo. Sí. O sea, porque, este, digo, en mi tiempo hubo muchos que yo consideraba que jugaban mejor que yo, pero cuando les decías, oye, tienes que sacrificar esto, decían, no, mejor no, o tienes que sacrificar esto, que realmente no quiere decir que con el sacrificio iban a lograr hacer algo, pero, este, dicen que a veces tienes que estar, cuando la oportunidad llega, tienes que estar en el momento correcto, con las condiciones correctas. Y preparado. Y preparado. Entonces, como, como no sé, a lo mejor desde que la selección, yo me acostumbré a siempre estar listo. Sí. Y prepararme, o sea, ahorita, digo, no estudié inglés, o sea, digo, sí estudié, pero no tengo así como que un título de maestro de inglés, pero de repente recibo una llamada de, por ejemplo, trabajo en esta empresa que es TXPREP, y me habla mi coach marketing, y ya me dice, hey, Sally, you wanna make a cam? Ya. Y empiezo yo a hablar, y todos se me quedan así viendo, así como que, ¿qué onda contigo, no? O sea, porque parece que yo estoy hablando. Pues ya como nativo. O como ya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, la vida me fue preparando para eso. porque una cosa es de que porque mucha gente me dice, bueno, ¿para qué estudio eso? si nunca lo voy a hablar y yo pues me preparé y digo gracias a eso pues te tienes esa ventaja, yo yo siempre cuando surge este tema comento, ¿te acuerdas de la película de Quisiera Ser Millonario? es que la vida es eso se trata de que es un chico que va a un concurso que es como tipo Jopardy, que le hacen preguntas de cultura general y él empieza a responder cosas que dicen, pero ¿cómo sabe eso? y es porque en algún momento de su vida le pasó un suceso sobre ese tema entonces si aprendemos de todo pues al final lo utilizas exacto, entonces digo yo ahorita algo que me da mucho orgullo porque ahorita que Detroit iba a ser, por ejemplo cuando salió la película de A.M.I.L.E. ahí me la viví dos, tres fines de semana en A.M.I.L.E. y todo, entonces cuando de repente alguien empieza a decir un tema que cree que yo no tengo y de repente le contesto y dicen ¿pero cómo sabes eso? ya no, mire, es que esto así es que hay la cultura y digo eso de Eminem y todo por ejemplo también en estos pajarrajos tienen esa mística de Edgar Allan Poe ¿no? sí, bueno el poema está muy bonito o sea sí está sí está muy padre pero fíjate que si un día vas a Vóltimo esto solamente la gente que está ahí lo sabe porque todo el mundo dice no, pues los pasteles de cangrejo y yo les digo a todos no tú quieres tener experiencia a Vóltimo ve un día y compra cangrejos y este o hay ciertos bares que te lo sirven hay otros que no pero es que esto es muy muy Váltimo que los cangrejos este te los te los hornean o te los fríen y les echan sal y hay de cuenta que tú no, no, sí neta que sí o sea tú estás pidiendo una bebida y te llegan te ponen así toda la mesa de de ¿cómo se llama? papel, cartón y te tiran como unos 12 cangrejos entonces te pasan unos martillos de madera y tú estás o sea tomando y partiendo el cangrejo te puedes aventar ahí dos horas y es una cosa así bien bonita porque o sea te comes el cangrejo estás viendo tu partido y estás disfrutando o sea pero son cosas que solamente ahí los nativos los nativos saben de esas cosas ¿dónde vivías ahí en Baltimore? vivía en Owens Miles es este o sea de Baltimore es a las afueras entonces es una lo más que quedaba muy cerquita de las instalaciones del equipo entonces para todos los días no tener problemas de llegar al entrenamiento pues ahí en corto o sea la vida es un proceso son diferentes etapas ¿qué tan duro fue para ti el retiro? ya la decisión fíjate que es algo bien duro porque nunca siempre dices me voy a retirar y te lo voy a contar porque sí en el 2009 pues ya no entré no entré en los planes de Baltimore porque vino la recesión económica y los personas que te daban la visa o sea por eso es que ni yo ni Ramiro Brunera ni Tyson seguimos en esto porque ahí como que nos frenaron entonces yo dije muchas pues ya no voy a jugar entonces dije ching pues literal un año en la NFL que pares es como cinco en la vida real si los muchachos que vienen de colegial te llevan con el punch entonces si no estás en ese medio si es muy fácil que te que te hagan un lado entonces pues me propuse una meta dije bueno si no puedo ir a la NFL quiero jugar de perdido arena entonces el equipo de Utah Blaze me habla para jugar la temporada 2011 entonces me firma en el 2010 y antes de que yo pisara Utah Blaze me habló Green Bay y voy a Green Bay Blizzard entonces jugué este dos o tres partidos esa temporada pero mi mente ese año era el mundial de Austria era un mundial en Europa mucha de la gente que estuvo conmigo en Alemana me fue a ver al mundial entonces termino el mundial y digo bueno pues hasta aquí porque no hay LFA para que me hablen de la NFL pues ya pasó tiempo ya no entonces todo el 2012 estaba yo estuve muy deprimido porque no como que pues no 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 soltaba lo mío y así entonces este el Flama no sé si lo conoces claro un saludo para Flama que por cierto le mando un abrazo y subió a su cuenta que operaron a su bebé salió muy bien un fuerte abrazo para toda la familia y va a estar todo bien ah bueno armo una liga de extremo deportivo entonces me dice pues ahora le meto un equipo entonces pues yo lo meto y con pura raza que no jugó hasta intermedia jugó entonces pues yo jugando pues ya subí mi nivel y y quedamos campeones ¿no? entonces alguien se entera en Tampico y dice oye supe que estás jugando ¿no quieres venir a jugar a mi equipo? y yo pues sí y pum este jugó con ese equipo y también quedamos campeón luego otra persona en México se entera que estoy jugando y me habla y vuelve a pasar lo mismo o sea entonces yo me acuerdo que tenía una depresión en ese 2012 y pum la saqué de la mejor manera y entonces este pues ya jugaba ya me divertía yo sabía que que hasta cierto punto pues pues ya no puedes jugar a cierto nivel porque muchas cosas empiezan a cambiar ¿no? ya cuando tenía 29 aquí iba a cumplir como 30 sí voy al Valle de Texas este el Expo es una liga de México si voy a enfrentar a un equipo profesional de arena este en Texas ¿no? entonces cuando voy allá este pues hago un buen papel y al final del partido me dicen oye ¿no quieres jugar la temporada con nosotros? te vamos a pagar 400 dólares este los partidos que esto que sí que sí pues sí en ese tiempo mi 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 niño iba a nacer entonces quería ver yo la manera de hacerlo ciudadano americano digo no se pudo pero pero la idea también le pusiste no Valdomero él es como mi papá este pero lo que voy es a que a que jugué ahí y volví a jugar a un nivel grande o sea se te encendió otra vez la es que mira por ejemplo aquí en México jugaba y si le pegaba a alguien muy fuerte ay que bañador eres pero si a él le pegaba sí normal o sea son chavos que se dedican que se aguanten entonces este jugué una temporada y luego este jugué aquí en Lagartos Tampico luego digo ya ya cuando puse a empezar a hacer este mi familia pues ya no pude jugar pero ya después me volví a dar otro espacio y jugué con los dorados del Valle de Texas y luego este el año pasado un equipo de México me invitó a jugar una temporada máster los cuervos de de Iscali y yo creo o sea porque yo ya me doy cuenta que hay ciertas cosas que ya no hago como quiera dentro de mí un 50% ando bien pero este yo creo que cada vez que he querido este pues salir de 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 tensión o si tengo estrés juego y en automático o sea como que mi cuerpo se activa se se vuelve otro es la magia pero yo sé que tarde que temprano pues o sea digo ahorita digo estoy retirado si ahorita me pones un casco una sombrera a lo mejor puedo hacerlo pero pero ya no ya no va a ser este lo mismo entonces obviamente digo está está chido este que todo lo que hice pues lo tengo en video entonces cuando de repente este me pasa mucho porque soy entrenador de chavos de repente hay chavos que no me conocen ni saben de mí y y se empiezan a convertir en buenos y yo les digo no mire es que y ellos no saben nada de mí tú que me vas a decir a quién le ganaste de dónde jugaste y de repente como ellos se están convirtiendo en buenos es uno de los pasos que yo siempre digo para que alguien pueda llegar muy lejos es su pasión entonces cuando eres alguien apasionado pues se da cuenta que tú empiezas a investigar para ser mejor entonces cuando esos muchachos se empiezan a apasionar y me descubren que eso en ese momento discúlpeme como yo no sabía yo no no tienes cuidado o sea entiende yo yo soy tu entrenador que está aquí en Victoria es que sí es que ese punto Salo porque yo para esto de las charlas investigo mucho y varias de las personas con las que hablé sobre ti me decían es que toca el tema él ya vivió en Alemania ya vivió en Estados Unidos tanto tiempo ¿por qué sigue en Victoria? ¿qué lo amarra en Victoria? ¿qué? pues mira yo creo que la familia la familia es lo más este importante ajá este creo yo que este digo mi hijo es una de las cosas que que me va a tener aquí hasta que te cambió la vida sí totalmente o sea yo siento que que digo él él tiene ahorita ocho años y todo sí pero él él hace poquito o sea porque porque es como todo él no sabía ¿no? entonces este pues ya llegó a la edad del celular y la computadora ¿no? entonces puso mi nombre porque me quería buscar y apareció un chorro de cosas y empezó a decir es que mi papá es famoso entonces llega llega a casa de mis papás sí y este y llega con mi mamá abuelita ¿sabes que mi papá es famoso? y dice ¿a poco sí? sí es más mira pregúntale a Alexa Alexa ¿quieres famoso? y Alexa empieza a dar una biografía mía y yo wow no sabía eso sí papá tú eres famoso que no sé qué entonces para mí es un orgullo claro que pues él él este él ahora sí que que a todos los lugares porque digo hace hace hasta que conoció el el teléfono ya ahorita investiga muchas cosas pero a todo el mundo que lo ve le dice sí sabes que él es el responsable y así y de repente yo así como que ya ya no pero es que o sea yo creo que pudiste jugar allá y todo lo que hiciste pero ese es tu premio o sea que tú dijiste así de orgulloso de ti sí sí la verdad estoy bien feliz porque no se lo tuve que decir yo entonces este mucha gente dice no pues el día que tú les cuentas a tus hijos pues yo no le tuve que contar o sea él solito este lo investigó y todo oye Salo ya casi para para despedirnos en esta magnífica historia que que has escrito y que vas a seguir escribiendo pues si hay dos personas muy importantes al lugar que tu hijo tu papá y tu mamá que que desde que se juntaron desde que nacieron tus hermanas también contigo pues han vivido muchas cosas todo el tiempo que te fuiste todas esas lesiones no sé me imagino que también en Alemania pudiste haber vivido algunos momentos complicados hasta no sé si de discriminación o algo así pero ellos han soportado contigo tantas tantas cosas y siguen soñando contigo por favor viendo a a tu cámara así como como cuando das esas charlas esos mensajes a tus jugadores antes de los partidos esa motivación que les das me gustaría que le hablaras al coach a la maestra a tu mamá diles eso que que representan ellos para ti y me imagino que un agradecimiento el que has de tener son ellos no la verdad este mamá papá este perdónenme de todas las cosas que hice de niño la verdad que este sin ustedes nunca habría podido lograr esto y y digo todos esos regaños todas esas cosas pues sé que lo hicieron con amor y les agradezco mucho excelente saludo pues yo sé que están muy ellos muy orgullosos de ti así como estamos todos en en victoria porque de la UAD llevaste llevaste el nombre de la UAD a otras latitudes yo yo he leído y ahorita que estuve mucho en tu metiendo en tu historia muchos consideran y consideraron que Salomón Solano puso en el mapa a la Universidad Autónoma de Tamaulipas yo creo que que si lo hizo Salomón muchas gracias por estar aquí por tu amistad por esa humildad que tienes porque a pesar de todos esos triunfos y logros pues eres una persona bien bien chida bien tranquila que la verdad que no se agranda que es es muy humano yo te agradezco y sé que vas a seguir teniendo mucho éxito porque porque eres una gran persona y trabajas trabajas por ello y a la gente que es de Silvia muy bien muchas gracias mi Dani estamos aquí por servirte muchas gracias un gusto mira nada más Salomón como ves no lo sé lo veo medio medio débil ese jersey se puede romper es cierto mira nada más muchas gracias a todos saludos gracias Jorge Castillo chao gracias